Bueno pues, este tema que voy a sacar pues va a estar un poco raro porque está un artista medio raro y no me importa lo voy a decir, el artista se llama Ricky Martin y ya sabemos que es un maricón, un meco, un gay, un marica, un homosexual y un bisexual es un Ricky Martin y le contagió a Maluma y sacaron el tema, vente para acá, vente para allá, que yo no quise cantarlo pero tantas personas le dijeron, que vivo, saca ese tema, saca ese tema, si no, no seguiremos tus fans y dije, soy una persona con descendencia y si quieren que saque este tema pues lo sacaré, mientras tanto voy a ponerme el borrito para verme más profesional y aquí pues el tema que voy a hablar, ahí era pues, que vivo, no, solo es que vivo y Ricky Martin con Maluma, vente para acá, vente acá, y solo va a cantar sentado porque el tema está bien, pero bien aburrido, así que cuando finalice el puto video diré todas mis detalles, todas mis cosas y con detalles, así que que comience el video, así que vamos a ver como le insulto al puto Maluma con Enrique Martínez esto es el Ked, la R y la M y Maluma pues Javi Brand, Javi Brand, Javi Tan, Betty Jarrett, y Brizo, Trat, Trans, Jeter, tu Brass, Sana, tu Brass Díselo Ricky Él dice un secreto, que él se cree, que es un maricón, eso sí es Ricky Martin Como no me escuchas, te insultaré, te gustan los hombres, te gusta el homosexualismo y el bisexualismo Tú dices, que te gustan las mujeres, ya dice este man, si en verdad A ti, te gustan los hombres, eres morboso, al huevo y al pene, a la por un jina y el huevo, te gusta ver Ricky Ay, que gay Ay, que meco Uy, entre hombres Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Javi Brand, Jav��, a ti char, bretti, bate, whenz, javi, batu, re install, chat,арт, huvat,川, tupua, to Bronx, Una, De Nasa, đã tu br foarte, doush, what he Barbara, batu, tri shut, pra drums, tupua Aunque no me tiendes nada, yo le meto francés, dicho a Ecuador, inglés y todo es un desmadres en esta份 Que asco es cantar Un papito como yo y este muy gay Me das asco, pareces una mujer En realidad era que te llames Ricky Martínez Esta, yo soy tu papá Y tú eres tú mi mamá Esa es la verdad Tú ofreces el culo a los hombres Hay que asco me das Pero eso es Ricky Martínez Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos Ok, lúcete gay Sabe muy bonito con esta canción ¿Por qué putos gans? Vente pa' acá, vente pa' allá Vente pa' acá, pa' allá En realidad a mí me gustan las mujeres Eso me gusta a mí, a mí, a mí Solo por problemas que yo no puedo ni hablar nada Esto Pero yo no soy ningún Ricky Martín Que le han dado por atrás No, 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 no Ni ha hecho ni a Nals No ha hecho ahora Eso solo ha hecho ese Ricky Martínez Dale gay Maluma Maluma, no me dañes Todo lo que digo solo es Ricky Martín Porque yo solo hablo cosas positivas de mí Pero ese Ricky Martín me da asco Esta canción Es que al lado tuyo la estaré Todo lo que pierdo veré Esta noche te enamoré Que bastón Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos El cabrón disimula que le gustan las mujeres Pero es mentira Y si escuchas esta canción Ricky Martín Te estoy diciendo las verdades Atentamente que vivo de Ecuador Johnny Brands Jardiname Rato y mate Wati Johnny Wati Johnny Wati Johnny Wati Blacks Mati Ja Wati Please Sato Brisa Tchida Tchida Rato Wati Nani Wati Ja Wati Chini Mati Na Wati Wati Da Wati Nani Mati Sando Chau Vigate Wati Wati Cha Vente pa' acá Vente pa' acá Pa' allá Bueno, pues me tocó cantar con el gay Ricky Martin y Maluma Que creo que ya Ricky Martin le daña a Maluma Pero a mí no me daña porque yo en este video le dije las verdades a Ricky Martin Bueno, no hay mucho tiempo, así que antes que se finalice el video Yo soy Keith Vivo, Ricky Martin con Maluma Vente pa' acá Vente pa' allá Y todo eso Así que Espero que me sigas en Shashan Spofy y Sonido Clun Con Snatcher y Periscope Esto es Una de mis modernas Y Es como un cover audio, video parodia, video reacción Siempre esperando que te suscribas a mi canal y dale un like Aquí los vemos para la próxima con Gorrito Aquí todo profesional Diciendo que el video te haga gustado, te haga detenido, te haga divertido Los vemos para la próxima Se me cuidan Y todo lo que dije no soy yo, sino es Ricky Martin Yo soy muy hombre, me siento muy orgullosamente de ser hombre Y todo lo que dije, le dije solo a Ricky Martin Y no me dije nada yo Porque yo no soy todo lo que dije Lo que dije solo es Ricky Martin y nadie más Y aunque algunos artistas que también se podrán considerar Pero yo no Nada de eso Yo me siento muy hombre Yo soy muy hombre Y eso me enorgullece Así que Nos vemos para la próxima Con bonito ahí